Hola, bienvenidos a Ednacionales. Esta semana les hablaremos del asesinato del periodista Jaime Serrano, donde supuestamente su esposa, Patricia Grimaldo, fue la que la asesinó. Todavía no se sabe cuál va a ser su condena, pero supuestamente su hijo y su hermana fueron las que lo ayudaron a asesinar a su esposa. Pasando a noticias mucho más agradables, el pasado 16 de octubre vino el señor Schultz, el CEO de Starbucks, a darnos una conferencia sobre su empresa y cómo logró estar donde está ahorita, siendo socialmente responsable y ayudando a la gente. Y también nos enseñó cómo lograr que nuestra empresa fuera más grande y nos dio una conferencia bastante enriquecedora. Reportando para la Nación Contemporánea, Edna Sosa.